Número 2 Es un light check. Parece que no existe uno, no? No, 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 no... Si está listo la otra vez. Potez a liberarse la alicia por minera. Liberación. Ok. Aici la mano está en parte de la chave. Aici la guerra está en parte de la portilla. ¿Qué? 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 No, 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 no. El 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 Abre el busco de 10-4, variation de la tiranera Busco se ha terminado, poniendo el freno, ¿no? De todas las estaciones, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad? El busco de viaje, en calle 15, par SAT de ato. H Estamos en contacto con atención, o de paso. Ok, ok, ok. ¡Suscríbete al canal! 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 Se ha ido a la casa de la ABC. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? y 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 ¡Suscríbete! 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 2,2,2 No, 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 no. No, Mr. Flesher, 25. I'm sending by. 8, 1, 3, keep on reducing 1, 6, 0, not to descend 5,000 feet 1, 0, 2, 2, clear, then it's approach 2, 0, 1. 8, 2, 3, 2, clear, then it's at stage, and I have the battery on the ground. No, 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 no. Yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, 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 no, no, no. I didn't have any capacity. I don't have capacity. I don't have capacity, I don't have capacity. Casi si no se fijen, si no se fijen de la X-X-X-X-X, no se fijen de la X-X-X-X-X. Aici estamos de la 20.3 y se fijen de la X-X-X, no se fijen de la X-X-X-X. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!